Hola, te doy la bienvenida al día número 20 de los 30 días de yoga y hoy es el día de la intención. La intención es esa fuerza que guía nuestras acciones y nuestras decisiones dándoles propósito, dándoles dirección y hoy vamos a trabajar en ello a través de las posturas de yoga para no sólo desarrollar la intención en la práctica sino también en nuestra vida. Vamos a empezar estirados, estiradas en la esterilla con nuestra espalda recostada. Abraza tus rodillas al pecho y toma tres respiraciones profundas con mucha intención. Mientras lo haces puedes darte un pequeño masaje en la zona lumbar. Eso es, última respiración aquí. Relaja muy bien. Vamos a colocar nuestra pierna izquierda en la esterilla y cogemos el muslo derecho por debajo. Ahora quiero que o bien mantengas tu pierna izquierda como está o la estires si lo deseas. Inhala donde estás y exhala vas a flexionar tu tobillo derecho y estirar la pierna todo lo que puedas. Es la primera extensión así que quizá no llegas muy lejos, no pasa nada. Inhala, flexiona y exhala, estira. Inhala, flexiona rodilla, aflojando el tobillo, dejando caer el talón al glúteo y exhala, estira. Hacemos tres más e intenta hacer cada movimiento con mucha conciencia e intención. Exhala, estira. Inhala, afloja, exhala, estira y última. Inhala y exhala. Nos vamos a quedar con la pierna lo más estirada que podamos. Quizá para ti es un poquito flexionada. Está bien. Relaja los hombros e intenta que tu cabeza esté relajada en la esterilla también. Dos respiraciones más aquí. Flexiona bien el tobillo. Piensa en la proyección de tu pierna hacia arriba. Vamos a pensar mucho en la proyección. Eso dará intención, dará dirección a lo que hacemos. Dos. Última. Y afloja la rodilla, el pecho. Genial. Nos llevamos la rodilla hacia el lado contrario y estiramos brazo derecho. Mira hacia la derecha. Quédate aquí por tres respiraciones. Dos. Y última. Muy bien. Ahora vamos a llevar la rodilla al pecho de nuevo y cambiamos. Vamos a estirar pierna derecha. Recogemos izquierda. Cogemos el muslo por debajo y lo mismo. Inhala, talón hacia el glúteo. Exhala, estira. Inhala, talón hacia el glúteo. Exhala y estira. Inhala. Exhala, proyecta arriba, alarga. Inhala. Dos más. Exhala. Inhala. Inhala. Inhala y afloja. Inhala. Relaja tus dos brazos en el suelo. Vamos a activar nuestro centro. Vamos a pensar que esto va a ser nuestra intención en este momento. Vamos a flexionar los tobillos y vamos a levantar nuestra pierna derecha en tres tiempos. Significa que inhalarás y subirás en el conteo de tres. Uno, dos y tres. Que no significa dividirlo en tres tiempos. No hacemos esto. Dos, tres. Sino que subimos en el recorrido de tres. Vamos allá. Inhala. Uno, dos, tres. Es todo fluido. Exhala. Uno, dos, tres. Cambiamos de pierna. Inhala. Uno, dos, tres. Exhala. Uno, dos, tres. Y cambia. Uno, dos, tres. Exhala. Inhala. Uno, dos, tres. Exhala. Uno, dos, tres. Cambia. Uno, dos, tres. Exhala. Uno, dos, tres. Cambia. Uno, dos, tres. Exhala. Uno, dos, tres. Derecha o la izquierda, la que estés. Vas a subir en tres. Coger la pierna. Inhala. Y al exhalar activa abdomen. Nariz hacia la rodilla. Muy bien. Ahora los brazos están decorativos. Si soltara mis manos, me quedaría en el mismo lugar. Tapa de la cabeza hacia arriba. Fuerte abdomen. Última respiración aquí. Y bajamos. Muy bien. Manos bajan. Y bajamos pierna en uno, dos y tres. Sube la contraria. Uno, dos, tres. Agarra la pierna. Inhala aquí. Y al exhalar, rodilla nariz. Mantén aquí tres respiraciones. Uno, dos. Y última. Y baja la cabeza, baja los brazos, baja pierna en uno, dos y tres. Genial. Rodillas al pecho. Y vamos a hacer unos balanceos para incorporarnos atrás y adelante. Muy bien. En unos tres balanceos nos incorporamos. Flexiona rodillas. Y ahora puedes pasar las piernas por el lado o directamente. Manos en el frente. Vuelcas tu cuerpo. Posición de cuadrupedia. Desde la posición de la cuadrupedia vamos a ir directamente hacia Adho Mukha Svanasana. Así que darás un pasito con tus manos hacia adelante y colocarás deditos de los pies en el suelo. Adho Mukha Svanasana. Caderas atrás y arriba. Muy bien. Nos quedamos tras respiraciones aquí. Empujamos el suelo con las manos. Miramos entre los tobillos. Y la intención la marca muchísimo nuestra mirada. ¿Dónde va la mirada? Piensa siempre en tu Tristi o tu punto de enfoque con la mirada. Es un punto fijo. En este caso, entre los tobillos estamos. Ahora, mira al frente. Flexiona rodillas. Y damos un paso o varios pasos al principio de la esterilla. Pies juntos. Inhala. Ardha Uttanasana. Espalda plana. Exhala. Uttanasana. Inhala. Subimos arriba. Palmas se juntan. Y exhala. Manos en el centro del pecho. Muy bien. Relajamos nuestros brazos a ambos lados del cuerpo. Posición de la montaña. Vamos a proyectar una buena intención en la posición de la montaña. Cocsis hacia el suelo. Hombros atrás y abajo. Y tapa de la cabeza. Crece hacia arriba. Y desde aquí, inhala. Sube tus brazos hacia arriba. Hasta Uttanasana. Exhala. Uttanasana. Inhala. Ardha Uttanasana. Exhala. Manos en el suelo. Y vamos a una tabla. Bien firme. Inhala aquí. Exhala. Rodillas pecho a mentón. Chaturanga Dandasana. Inhala. Bhujangasana. Okora. Y exhala. Perro mirando hacia abajo. Adho Mukha Svanasana. Muy bien. Para el propósito de esta práctica, empezaremos con la pierna izquierda. Vas a elevar pierna izquierda arriba y atrás. Crece con la pierna. Eso es. Piensa en la proyección de la pierna, en esa intención de subirla arriba. Empuja el suelo con tus manos. Mantente aquí una respiración más. Y ahora mira al frente y lleva tu pierna hacia adelante. Genial. Desde aquí vas a volcar el pie de atrás y vas a subir al guerrero número uno. En el guerrero número uno, todo el cuerpo mira al frente. Las dos caderas al frente. Sube tus brazos. Palmas se juntan. Y si puedes, mira ligeramente hacia arriba. Rodilla izquierda flexionada. Mantenemos cuatro respiraciones más. Piensa en traer tu cadera derecha hacia adelante. Busca tu triste, tu punto de enfoque. Ese punto fijo de la mirada. Dos respiraciones más. Última. Y atención, abre al guerrero número dos. Abre tus brazos en cruz. Abre todo tu cuerpo hacia la derecha. Y mira hacia adelante. Vas a llevar tu mirada hacia tu mano izquierda, hacia los deditos de la mano. Quédate ahí y piensa en la proyección de tu mirada. ¿Dónde va tu dristi? Intentamos que nuestro cuerpo esté justo encima de la pelvis. Tres respiraciones más aquí. Mantén la claridad, la intención de la postura. Última respiración. Y desde aquí bajamos las manos en aspa al suelo. Vamos a la posición de la tabla. Inhala. Exhala. Rodillas. Pecho mentón. Chaturanga Dandasana. Inhala. Cobra. Ugujangasana. Exhala. Adho Mukasvanasana. Muy bien. Inhala. Ahora es la pierna derecha la que sube arriba y atrás. Crece con tu pierna. Piensa en alargarla bien. Proyéctala. Diríjela. Última respiración aquí. Y mira al frente. Y da una zancada hacia adelante con la pierna. Entramos en el guerrero número uno. Solo por una respiración. Virabhadrasana uno. Sube tus brazos. Proyecta tu cuerpo al frente. Recuerda las dos caderas. Mira hacia adelante. Y desde aquí busca un punto fijo. Busca esa intención justo delante tuyo. Y coloca las manos en el centro del pecho. Manteniéndola. No la pierdas. Desde aquí quiero que recojas tu pierna izquierda hacia el pecho a la vez que entras en un equilibrio. Así que damos una zancada hacia adelante. Recoge tu pierna izquierda al pecho. Y vas a estirar la pierna poco a poco. Activando bien la pierna delante. Genial. Ahora coloca las manos en las caderas. Abre el pecho al frente. Mantén. Última respiración. Aguanta. Y exhala. Relaja la pierna. Posición de la montaña. Mantén tu trístito un punto de enfoque. No pierdas la intención. Desde aquí. Inhala. Subimos brazos. Palmas se juntan. Exhala. Uttanasana. Inhala. Ardhautanasana. Exhala. Manos en el suelo. Y vamos a una tabla. Inhala aquí. Y al exhalar, opcional directamente chaturanga. Sin rodillas. Inhala cobra o perro mirando hacia arriba. Exhala. Perro mirando. Hacia abajo. Muy bien. Ahora empezamos con la pierna derecha. Así que eleva tu pierna derecha. Piense en proyectarla hacia arriba. Bien larga. Mantén esa proyección. Esa intención arriba. Muy bien. Mira al frente. Da una zancada. Entramos en el guerrero número uno. Virabhadrasana número uno. Todo tu cuerpo proyectado hacia adelante. Subimos los brazos. Y esta vez nos quedamos cinco respiraciones. Como hicimos al principio. Ahora la mirada ligeramente hacia arriba. De forma tradicional. Se lleva hacia las manos. Para quien quiera probarlo. Pero yo prefiero mirarla un poquito más abajo. Rodilla derecha flexionada. Tres respiraciones más. Mantén la claridad. Dos. Última. Sigue proyectando manos al cielo. Piensa en esa dirección. Y abrimos al guerrero número dos. Todo tu cuerpo se abre hacia la izquierda. Tus brazos se abren en cruz. Brazo derecho al frente. Brazo izquierdo detrás. Mira hacia adelante por encima de tu mano derecha. Justo por encima de los deditos. Piensa en mantener el triste ahí. Esa es la dirección de tu mirada. La dirección de tu postura. Tres respiraciones más. Dos. Y... Última. Bajamos las manos en aspa al suelo. Y vamos a una tabla. Inhala. Exhala chaturanga o rodillas en el suelo. Inhala cobra o perro mirando hacia arriba. Exhala perro mirando hacia abajo. Desde aquí pierna izquierda arriba y atrás. Piensa en crecer y proyectarla bien arriba. Mirada hacia tu pie derecho. Y en la próxima inhalación mira al frente y damos una zancada. Genial. Entramos en el guerrero número uno solo por una respiración. Piernas bien firmes. Brazos crecen. Piensa en proyectar arriba la postura. Y desde aquí manos en el centro del pecho. Genial. Vamos a llevar la pierna hacia el frente en un equilibrio. Pierna derecha hacia adelante. Recógela. Y luego la vas estirando. Actívala bien. Flexiona el tobillo y mantén aquí. Tras respiraciones. Dos. Bien arriba. Bien arriba. Venga. Tú puedes. Última. Y bajamos la pierna. Posición de la montaña. No perdemos nuestra intención. Seguimos aquí. Muy bien. Pies juntos al principio de la estirilla. Tadasana. Montaña. Inhala. Sube tus brazos. Palmas que juntan. Exhala. Uttanasana. Inhala. Ardha Uttanasana. Y exhala. Manos en el suelo. Piernas atrás. Misma secuencia. Inhala. Tabla. Exhala. Rodillas en el suelo. Ochaturanga. Inhala. Perro mirando hacia arriba. Exhala. Perro mirando hacia abajo. De nuevo, subiremos la pierna izquierda arriba y atrás. Piensa en crecer lejos con tu pierna izquierda. Proyectala bien lejos arriba. Sigue aquí. Y damos una zancada hacia adelante. Vamos directamente al guerrero número dos. Muy bien. Desde aquí vamos al guerrero pacífico. Colocaremos nuestra mano derecha en la pierna de atrás y nuestra mano izquierda se gira hacia arriba. Manteniendo la rodilla izquierda flexionada, vas a simplemente subir tu brazo izquierdo por encima de la cabeza. Mantén la flexión. No estires tu pierna delantera. Ahora piensa esa proyección hacia el cielo. Es la intención de la postura. Pero luego tus piernas siguen en la tierra. Siguen flexionándose hacia adelante. Dos respiraciones más. Última. Inhala. Posición del guerrero número dos. Mirada al frente. Desde aquí estira un instante tu pierna izquierda. Y vamos a entrelazar las manos por detrás de la espalda. Muy bien. Una vez estés aquí, quiero que proyectes todo tu cuerpo al principio de la esterilla. Y flexiones de nuevo tu rodilla. Sería como una especie de guerrero número uno, un poquito. Genial. Con todo tu cuerpo proyectado al principio. Inhala. Abre tu pecho. Abre la mirada hacia arriba. Y al exhalar, entramos en el guerrero humilde. Vas a dejar caer tu cuerpo por la cara interna de la rodilla delantera, la izquierda. Subiendo las manos por encima de la cabeza, por detrás. Puede ser que tus manos no se despeguen de la espalda. Y está bien. Mantén aquí. Corona hacia el suelo. Tres respiraciones más. Aguanta. Dos. Última. Y subimos. Desentraza tus manos. Coloca las manos en el suelo. Pierna izquierda atrás. Inhala tabla. Exhala. Chaturanga. O rodillas en el suelo. Inhala. Cobra. Perro mirando hacia arriba. Exhala. Perro mirando hacia abajo. Muy bien. Inhala. Pierna derecha. Perro mirando hacia arriba y atrás. Crece con tu pierna. Piensa en la proyección hacia el cielo. Y mira al frente. Damos una zancada. Entramos en un guerrero número uno solo por una respiración. Siguiendo una secuencia similar a la anterior. Muy bien. Desde aquí. Atención. Manos en el centro del pecho. Nos preparamos para la postura del águila. Quiero que hagas lo mismo que recojas tu rodilla izquierda hacia adelante con una zancada. Manteniendo un equilibrio. Y desde aquí. Vamos a enroscar nuestra pierna izquierda por encima de la derecha. Intenta mantener tu pierna de apoyo flexionada para hacer esto. Y si puedes, incluso coloca el empeine por detrás de la pantorrilla. Esto puede ser que nadie lo pueda hacer. O que solo muy poquitas personas. Muy bien. Si has conseguido tu equilibrio en la parte de abajo. Con tus piernas enroscadas. Vamos a ir a los brazos. Vamos a abrir los brazos en cruz. Y vamos a colocar nuestro codo derecho encima del codo izquierdo. Ahora enroscamos antebrazos. Y subimos los codos a la altura de los hombros. Si no has conseguido esta postura con equilibrio, enfócate en los pies y mantén las manos o en el centro del pecho o en las caderas o donde tú quieras en una pared apoyándote. Mantén aquí dos respiraciones más. No pierdas tu enfoque de mirada. Busca un punto fijo. Siéntate y apoya bien tu rodilla de apoyo. Esa pierna tiene que estar flexionada. Última. Y salimos con gracia y estilo. Atadasana. Desenroscamos todo. Muy bien. No importa lo que haya salido. Está bien. Posición de la montaña. Desde aquí. Vamos al otro lado. ¿Qué os parece? Inhala. Subimos brazos. Palmas se juntan. Exhala. Uttanasana. Inhala. Ardha Uttanasana. Espalda plana. Exhala. Manos en el suelo. Y vamos a una tabla. Muy bien. Desde la tabla. Inhala. Exhala. Rodillas en el suelo. Ochaturanga. Inhala. Perro mirando hacia arriba. Exhala. Perro mirando hacia abajo. Inhala. La pierna derecha arriba y atrás. Mantén la pierna bien firme en el cielo. Siente esa intención hacia arriba. Inhala. Mira al frente y da una zancada con la pierna derecha. Y subimos al guerrero número dos. Nuestro brazo derecho al frente. Brazo izquierdo atrás. Desde aquí. Mano izquierda en la pierna de atrás. Mano derecha se gira hacia arriba. Y lleva tu brazo por encima de la cabeza. Recuerda mantener tu pierna derecha flexionada. No la estires. Que va a ser la tendencia natural de esta pierna. En el guerrero pacífico. Esta postura. Mantén tu intención y proyección al cielo. Piensa en crecer con tu mano derecha. Tres respiraciones más. Tres. Dos. Y última. Muy bien. Volvemos ahora al guerrero número dos. Estira tu pierna por unos segundos y entrelas a las manos por detrás de la espalda. Desde aquí es el momento en el que colocamos todo nuestro cuerpo mirando al frente. Piensa en esa proyección del guerrero número uno. Todo el cuerpo mira al frente. Ahora abre el pecho. Flexiona tu rodilla delantera y vas a caer por la cara interna de la pierna en el guerrero humilde. Sube tus brazos por encima de la cabeza. Si no se despegan de tu espalda no pasa nada. Mantente aquí. Tapa de la cabeza hacia el suelo. Tapa de la espalda y vas a caer por encima de la espalda y vas a caer por encima de la espalda y vas a inhalar, subir, estira tu pierna un poquito y al exhalar baja las manos. Vamos al principio de la esterilla. Inhala, pierna derecha atrás, posición de la tabla. Exhala, chaturanga o rodillas en el suelo. Inhala, perro mirando hacia arriba. Exhala, perro mirando hacia abajo. Muy bien. Desde aquí inhala, pierna izquierda arriba y atrás. Piensa en proyectarla lejos. Crece con ella. Y en la próxima inhalación vas a mirar al frente y dar una zancada. Vamos a entrar en el guerrero número uno por una respiración. Sube tus brazos. Piensa en crecer en el guerrero. Y desde aquí vas a buscar ya un punto de enfoque justo delante tuyo y vas a bajar las manos al centro del pecho. Desde aquí vamos a dar esa zancada con mucha intención, mucha claridad, para ir enroscando nuestra pierna derecha. Mantendremos la pierna de apoyo flexionada y vas a ir enroscando. Una vez la tengas enroscada, puede ser que puedas o no pasar el empeine por detrás. Esto es opcional. Abrirás tus brazos y vamos a colocar el codo izquierdo encima del derecho para enroscar los antebrazos y subir los codos a la altura de los hombros. Quien no puede hacer esto, siempre es opcional colocar manos en los codos. Mantén aquí tres respiraciones. Posición del águila. Dos. Busca tu punto de enfoque. Que no lo pierdas, aunque tengas las manos de por medio. Búscalo más allá de las manos. Última. Y salimos con gracia. Muy bien. Pies juntos. Posición de la montaña. Buen trabajo. Desde aquí, inhala. Sube tus brazos. Palmas te juntan. Exhala. Uttanasana. Inhala. Ardha. Uttanasana. Y exhala. Manos en el suelo. Y vamos a la última tabla. Inhala aquí. Exhala. Vamos a chaturanga. Inhala. Perro mirando hacia arriba. Y exhala. Perro mirando hacia abajo. Desde aquí, inhala. Mira al frente. Y vamos a flexionar las rodillas para sentarnos. Cruzamos una pierna. Cruzamos una pierna, luego la otra y nos sentamos. Estiramos nuestras piernas. Juntamos las piernas completamente. Vamos a juntar los pies y vamos a colocar los pies en punta para proyectar las puntas hacia el suelo. Muy bien. Las manos se colocarán detrás. Deditos de las manos apuntan hacia los pies. Opción fácil, flexionar rodillas y separar los pies al ancho de las caderas. Vamos allá. Inhala y vamos a elevar nuestra pelvis. Vamos a dibujar una línea diagonal con el cuerpo. La cabeza puede colgar atrás, pero si te molesta, barbilla el pecho. Nos quedamos por 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, aguanta 2, 1 y descansa. Genial. Ahora envía tus glúteos atrás. Desentierralos. Desentierralos. Flexiona bien tus tobillos. Sube tus brazos hacia arriba. Inhala. Y al exhalar, flexiónate hacia las piernas. Puedes coger los cantos de los pies o las piernas en cualquier lugar al que llegues, pero piensa en agarrarlas bien. Ahora, flexiona un poquito tus codos acompañando el movimiento, acercando tu abdomen a los muslos. Mantén tres respiraciones más. Dos. Y última. Eso es. Inhala, sube tus brazos, crece hacia arriba y al exhalar relaja. Muy bien. Ahora vamos a estirarnos y vamos a enviar nuestros pies cerquita de los glúteos para entrar en un puente. Palmas a ambos lados del cuerpo. Inhala, sube tu pelvis hacia arriba. Podemos entlazar las manos por detrás de la espalda. Y si lo hacemos, entierra tus hombros por detrás de la espalda. Empuja bien los glúteos arriba. Enhala, sube tu pelvis hacia arriba. Enhala, sube tu pelvis hacia arriba. Mantenemos tres respiraciones más. Dos. Y... Última. Eso es. Desentelaza tus manos. Ves bajando poco a poco. ¡Wow! Súper. Desde aquí vamos a hacer Sarvanga Sanehalasana. Son dos inversiones. Vamos a asegurarnos de tener espacio por encima de la cabeza. Y vamos a colocar las palmas de las manos a ambos lados del cuerpo y boca abajo. Sube tus piernas a la vertical. Para quien no pueda hacer las inversiones, se va a quedar en esta postura. ¿Vale? Se quedará aquí. El resto. Vamos allá. Vamos a inhalar y hacer palanca con las manos y los brazos para subir la pelvis. Y rápido, manos en la lumbar. Desde aquí vas a caminar con tus manos hacia la zona media de la espalda a la vez que llevas las piernas hacia la vertical. Intenta no girar la cabeza aquí. Así que si me tienes que ver o mirar cómo lo hago, hazlo en el suelo cuando no hayas hecho la postura. Intenta buscar la intención de esta postura, que es proyectar las piernas hacia arriba, aunque no se proyecten completamente y estén en diagonal. Piensa en esa verticalidad, aunque no lo consigas. Está bien estar en diagonal. Y lleva tu atención a la garganta. Es un punto energético al que llevamos todo el foco en esta postura. Sarvangasana. Mantén aquí dos respiraciones más. Ya estamos. Última. Y vamos a enlazar con halasana. Si necesitas descansar, lo haces. Vamos a bajar las piernas rectas y juntas hacia el suelo por encima de la cabeza. Si no llegan al suelo, mantendremos las manos en la lumbar. Pero si tocamos con las puntas de los dedos el suelo, bajaremos las manos a la esterilla. Y nos quedamos cinco respiraciones. Seguimos con la atención a la garganta. Y seguimos sin girar la cabeza. Tres respiraciones más. Dos. Última. Y vamos saliendo manos en la lumbar. Y deslizaremos las caderas poco a poco al suelo. Atención, no eleves tu cabeza. Déjala relajada en el suelo. No tenses. Eso es. Muy bien. Rodillas al pecho. ¡Wow! Desde aquí, vamos a llevar nuestras piernas juntas hacia la izquierda. Y estira tu brazo derecho. Tres respiraciones aquí. Dos. Y. Última. Vamos al otro lado. Piernas juntas hacia la derecha. Estiramos nuestro brazo izquierdo y miramos hacia la izquierda. Última respiración. Y voy al centro. Abrazo rodillas al pecho. Me doy un masaje en la zona lumbar. Y poco a poco vamos a estirar nuestras piernas. Y vamos a dar un estiramiento breve al cuello. Vas a coger con tus manos el hueso occipital y acercar la barbilla al pecho. Una vez la tengas, vas a abrir tu codo izquierdo y vas a acercar la barbilla a tu axila izquierda. Mantente ahí por dos respiraciones. Última. Y cambiamos. Abrimos el otro codo. Y vamos al centro. Aflojamos todo el cuerpo. Relajamos la cabeza en el suelo. Separamos las piernas entre sí. Separamos los brazos del cuerpo y colocamos las palmas de las manos boca arriba. Desde aquí, te invito a hacer el siguiente ejercicio de respiración conmigo. Vas a inhalar lentamente por la nariz. Mantén el aire por un momento. Y exhala por la boca. Lento. Eso es. De nuevo, inhala. Retén tres. Dos. Uno. Y suelta. Última vez. Inhala. Retén tres. Dos. Uno. Y suelta. Muy bien. Deja que la respiración fluya naturalmente. Y poco a poco quiero que lleves tu atención a tu corazón. Siente el espacio de tu corazón. Y te invito que en ese espacio conectes con una intención que ahora tengas en este momento de tu vida. Puede ser algo que deseas manifestar o un sentimiento que quieres cultivar o quizás un propósito que te guíe y siéntelo en el centro de tu pecho. Una vez tengas tu intención clara, te invito a que la visualices como si ya fuera una realidad en tu vida. Y te invito a que conectes en el centro de tu corazón con la emoción de entusiasmo, de alegría, de gozo que esta intención te trae. Conecta con cómo te sentirías si esa intención, ese propósito se consolidan, se hacen realidad. Esa emoción ahora va a empezar a contagiarse hacia todo tu cuerpo. Impregnándote por completo en una sensación de plenitud, de ilusión, de felicidad y también de paz, de calma, de sosiego. Siente esa emoción unida a tu deseo, a tu intención. Mantén esta conexión con tu intención durante unos instantes más y disfruta de la sensación de paz y serenidad que te brinda. Siente cómo estás alineado, alineada con tu propósito. Y cómo esto te guiará en cada paso que ves. Y termino con la frase del día de hoy que es un fragmento de uno de los libros de Khalil Girvan. Khalil Girvan es un poeta y pintor libanés. Y dice así. Porque cuando trabajáis con amor, estáis en armonía con vosotros mismos, y con los otros, y con Dios. ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer la tela con hilos sacados de vuestro corazón. Es como si vuestro ser más amado tuviera que vestirse con esa tela. Construir una casa con cariño, como si vuestro ser más amado hubiese de morar en ella. Es sembrar con ternura y cosechar con gozo, como si vuestro ser más amado hubiera de comer su fruto. Cuerpo en silencio. Mente en silencio. Savasana. ¡Gracias! Gracias. Poco a poco vas a tomar unas respiraciones bien profundas para ir despertando tu cuerpo, moviendo pies, manos, brazos y piernas. Y estirarte. Nos giramos hacia el lado derecho con intención y vamos a buscar tres cosas por las que dar las gracias en el día de hoy. Y poco a poco, cuando termines, te incorporas. Cruza tus piernas. Coloca las manos en el centro del pecho. Y desde aquí, inhala profundo. Exhala. Namasté. Y muchas gracias por acompañarme durante estos 20 días. Nos quedan 10 todavía por recorrer. Y estoy encantada leyendo todas las tardes vuestros mensajes. Los disfruto muchísimo. Así que escríbeme un comentario porque me encanta leeros. Y recuerda que puedes registrarte a este reto a través del enlace que dejo en la caja de descripción en todos los vídeos. Y nos vemos mañana en el día número 21. No. No.